Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Tomás Sarmiento, soy ingeniero de sonido y productor de música electrónica y el día de hoy vamos con una nueva reacción, es técnicamente un artista nuevo para mí y para el canal, lo vi varias veces en los comentarios entonces pues nada, vamos a darle un chance, una oportunidad y también pues teniendo en cuenta que varios me han dicho ah, es que siempre reaccionas a los mismos artistas y demás y pues depende mucho del volumen de videos que vaya sacando y demás pues obviamente si hay música nueva de los artistas que casi siempre me recomiendan pues trato de reaccionar a eso pero pues esta vez vamos a intentar algo nuevo por ahora y antes de arrancar quiero darle un saludito especial a los últimos suscriptores de esta semana LDSRKOficial, Andrés Botero, Yamit Montero, Colombian Trans, It's Daniel, Roy Salazar y el Bromas Channel gracias por suscribirse y bienvenidos al canal, espero que estos videos les gusten y bueno nada, recuerden que acá siempre van a encontrar reacciones, música, tutoriales, entrevistas y demás y vienen cosas chéveres no siendo más, última cosita, recuerden pasarse por mi último lanzamiento The Eternal Night, es un Big Room súper súper chévere les agradecería si se pasan por YouTube o Spotify o su plataforma favorita y me dejan un comentario en el caso de YouTube diciendo si les gustó o no y pues obviamente si quieren compartir y me etiquetan en Instagram como TomSar95 también súper súper chévere ahora sí, no le vamos a dar más vueltas y vamos con la reacción bienvenidos las armonías de la voz están geniales no, we can't believe it como con un vocoder replicando el último pedacito de esa melodía vocal chévere el tema del video y demás me recuerda mucho a un álbum de trans que era con un muñequito que mi hermano siempre escuchaba cuando yo era chiquito no me acuerdo el nombre como Mad Trans, Trans Max una vaina así era como el mismo esquema de colores así súper y pues nada, un muñequito así con el gorro y las gafas negras esa fue mi primera música electrónica si encuentro por ahí les dejo una captura de pantalla por acá no sé qué esperar ya no sé qué esperar con estas recomendaciones que me hacen oh, oh, oh eso estuvo más fuerte de lo que esperaba está muy muy bueno déjenme saber acá en los comentarios porfa qué subgénero es porfa que tiendo a confundirlos y todavía me cuesta aprenderme los subgéneros del heart y demás me gusta mucho este pedazo de esa melodía y ese arpegio están muy muy bacanos otra vez nos hicieron esperar ay no 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 no